Tata, felicidad, no, alegría. Lionel Messi acaba de decir que no tuvo nada que ver en su elección. ¿Es meritorio para usted, obviamente, porque fueron todos méritos suyos? Es una gran alegría. ¿Llegás a debutar el sábado, Tata, en la Amistosa? No sé, tengo que llegar y ver... Perdón, sí, perdón. ¿Va a pedir refuerzo? No, no sé, todavía es muy pronto para... ¿Se viaja con todo su equipo? Sí. Chao, gracias. Neymar y Messi es un problema para algunos. ¿Para usted cómo lo ve? Bueno, no debería serlo, ¿no? ¿No debería ser? Tal vez.